Arrancamos con todo en otra emisión de Desde Otra Mirada, con este día hermoso que se presentó hoy. Venía caminando a la radio y veía el solcito y como que me dio más energía, chicos, ¿sí? Amo los días así. Hay que agradecer a la naturaleza por lo que nos da y a veces no nos damos cuenta. Como el sol, la brisa, el calorcito y obvio que ya que estamos en una ciudad costera, también el mar. Y ya hablando sobre esto, vamos a adentrarnos al futuro de la costa marplatense, ya que comenzó la exploración petrolera en Mar del Plata. La embarcación arribó ya en la zona donde se realizarán los trabajos, por lo que ya está todo listo para comenzar con la exploración petrolera. La aprobación del proyecto de esta exploración, costa afuera, frente a las costas de la ciudad, desencadenó un conflicto con parte de la comunidad marplatense. Que logró frenar la iniciativa con una medida judicial y desató un debate público sobre los posibles impactos ambientales del proyecto. Y las implicaciones para la sustentabilidad de los océanos. Ya para introducirnos en los impactos ambientales del proyecto, la tengo al lado a Carolina García Curilaf, ambientalista perteneciente al grupo Un Mar Libre de Petroleras. Asimismo, también tiene un doctorado en Ciencias Sociales y es licenciada en Filosofía. Ella pertenece a este grupo que está totalmente en contra de la exploración y explotación del petróleo a 300 kilómetros de Mar del Plata. Alegan que el mar está en peligro con esta práctica. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo andás? Explícanos por qué el mar y toda su biodiversidad estaría amenazada por el petróleo. Hola, bueno, ¿cómo estás? Bueno, la industria del petróleo tiene varias etapas. La primera de ellas es la de exploración sísmica o prospección sísmica, en la cual lo que se hace, en este caso en el mar, son bombardeos a través de buques especializados, con aire comprimido, esos bombardeos con aire comprimido que se realizan sobre el lecho marino, son cada 7 segundos, 24 horas del día. La campaña dura varios meses, por lo menos tres meses de campaña realizan. Incluso, bueno, las campañas pueden volver a repetirse, porque puede suceder que necesiten algún otro dato que no han conseguido con solo una campaña, entonces las campañas de exploración sísmica suelen repetirse y suelen ser más de una. Bueno, esas bombas sonoras que impactan sobre el lecho marino, para encontrar los yacimientos petrolíferos que contienen hidrocarburos, causan contaminación sonora. Entonces, bueno, la contaminación sonora es una de las cosas que más contamina al mar, esto hecho por las Naciones Unidas, las prospecciones sísmicas, y por ende que más daño hacen sobre la biodiversidad, ¿no? Ya que las ondas sonoras llegan a una distancia, dicho por estudios científicos, que fueron realizados de 4.000 kilómetros. Entonces, ese impacto sonoro es de muy amplio alcance, ya hasta los 4.000 kilómetros, hasta llega hasta África, así, ¿no?, porque son muchísimos kilómetros, el sonido no es absorbido, tanto como lo es en la tierra con el aire, entonces hace que también llegue con la misma fuerza, la misma intensidad, la misma cantidad de decibeles, que obviamente los decibeles son muy grandes y lo que hacen es, obviamente, que superan el umbral del dolor, que era de 250 decibeles, y el oído está preparado para, bueno, tendría que revisar el dato, pero son mucho mayores. Y, entonces, bueno, al ser estallidos muy fuertes, bueno, puede llevar desde la muerte de todos los organismos que habitan en el mar, desde ya del fitoplancton, soplantol, krill, todo tipo de peces, todo tipo de mamíferos, todo tipo de, bueno, de tortugas, bueno, corales que también hay acá en el mar argentino, etcétera, todos los organismos se ven afectados por esta contaminación sonora y, bueno, puede llegar incluso a matarlos o dejarlos con graves discapacidades y, bueno, y a otros que no les da discapacidad lo que hace es los desorienta, entonces es como un sonido que interfiere con los sonidos que utilizan los organismos marinos para comunicarse e incluso para ubicarse geográficamente, saber el sitio donde están. Así que, bueno, el sonido encima, dentro del mar, es un arma, es algo fundamental que utilizan todos los organismos y comunican mediante el sonido, por ejemplo, las gallenas, la ballena franca austral, pero, bueno, los delfines, las orcas, todos utilizan mecanismos de sonido y esto crea graves interferencias e incluso afecta a las gaviotas, también afecta a las aves. Entonces, ¿esta contaminación cómo afectaría al mar, María? Digamos que el riesgo es que también todas las especies, muchas de las especies que están en el mar, se encuentran en peligro de extinción y se encuentran ya con otros problemas, como son el cambio climático, la contaminación que hay por distintas sustancias tóxicas, entre ellas agotóxicos, pesticidas, sustancias que vienen de la industria, etcétera, que todo va desembocando en el mar, entonces, está ya contaminado, ¿no? Plásticos, microplásticos, sobrepesca, ya el mar está degradado y encima sufre la presión del cambio climático, entonces, bueno, todo eso va haciendo que encima el impacto sea mayor porque ya ese ecosistema está dañado, entonces, eso va a impactar todavía peor. Bien, recordemos que estamos con Carolina García Curilaf, ambientalista perteneciente al grupo Humán Libre de Petroleras, que nos explica los riesgos de la exploración y explotación del petróleo en Mar del Plata. Bien, Carolina, ¿y vos cómo crees que repercutiría esto en el clima? Porque, bueno, el mar y su gran biodiversidad, su gran ecosistema es lo que más contribuye a disminuir el cambio climático debido a que absorbe gran cantidad de dióxido de carbono, lo que también ha provocado que el mar comience a acidificarse, a ponerse cada vez más ácido, acidificación, como sucede con los corales, por ejemplo, estos empiezan a morir, entonces, bueno, también, esto, el cambio climático también está poniendo en presión al mar y su capacidad de absorción de todos los desechos contaminantes que los humanos generamos, ¿no? Entonces, sí, obviamente, en el clima repercute varias cuestiones, por supuesto que el mar, encima, regula el clima, cumple un rol esencial dentro del clima de la tierra y, bueno, al degradar del ecosistema que los seres vivos también regulamos el clima, va a haber cada vez mayor cambio climático y el cambio climático trae problemas luego en el continente como es la gran quema, los incendios, la falta de agua, mayor pobreza, menor capacidad para producir alimentos, o sea que también la degradación del clima, la degradación de los ecosistemas también es causante del cambio climático, ¿no? La destrucción, degradación, la deforestación, el cambio del uso del suelo, todo eso también hace que el cambio climático sea cada vez mayor y, bueno, las altas temperaturas generan una serie de problemas, disputen siempre en los más pobres, en los más vulnerables y encima la cantidad de pobres aumenta en vez de decrecer. Y ya para ir cerrando, María, ¿qué les exigen a las empresas y al gobierno que están llevando adelante este proyecto? Bueno, lo que se les exige son medidas de mitigación, o sea, el daño ambiental va a estar, lo que ellos proponen es poder mitigarlo, es decir, poder disminuirlo, o sea, que no sea un impacto tan fuerte sobre el medio ambiente, o sea, impacto va a haber, por eso se habla de mitigar, ¿no? Lo que sabemos de todas formas es que esos protocolos son experimentales, se usaron en Brasil, realmente no sabemos a ciencia cierta si han funcionado o no, como te dije, dentro del mar el sonido no se puede controlar, nadie puede poner una barrera cuando uno efectúa un disparo, muchísimos disparos sobre el lecho marino, ese sonido no se puede tener, ¿sí? No se sabe qué va a pasar, por ejemplo, con todos los peces, ¿no? Los peces, ¿qué les va a pasar? Porque el teodopolo solo habla de los mamíferos y de estar con binoculares mirando que sobre un perímetro, que es un perímetro de mil metros, si no me equivoco, o sea, no es un perímetro tampoco muy muy amplio y se va a estar mirando con estos prismáticos, hasta donde ven los prismáticos, si se ve algún mamífero, esa es una de los recaudos del protocolo, pero bueno, no se dice qué va a pasar con todos los peces, con las tortugas y con los demás organismos que habitan en el mar, también hay organismos fotosintestizadores que van a ser afectados y bueno, si esos son afectados, afectas la cadena trófica y por ende también afectas aquellos individuos que estás tratando de cuidar con los prismáticos, como la ballena franca, los delfines, los lojomarinos, etcétera, que se van a alimentar de todos los carnotúmenes de peces o de organismos fotosintestizadores, entonces realmente el impacto es directo e indirecto, así que es doblemente impacto. Creo que estas medidas mitigatorias en realidad no van a hacer tal cosa, de hecho por algo el Instituto de Conservación de Ballenas sostiene que no se puede mitigar, ya se sabe lo que va a pasar y por más que se toman estos recaudos que son mínimos y que no hacen a la diferencia digamos el cuidado ambiental resulta imposible porque como te digo cuando uno lanza un disparo en el lecho marino eso no se puede frenar. Bueno, muchísimas gracias María, vamos a estar atentos a esta práctica que es para concientizar este tema ya que los únicos afectados y esto sale mal seríamos nosotros y todos el ruivo que viva dentro del mar argentino. Te agradezco nuevamente por la visita, estuvimos con María García Curilaf que nos expuso a los riesgos que conllevaría la práctica del petróleo en la ciudad de Mar del Plata. Si quieren saber más del grupo ambientalista del que ella pertenece pueden buscarlo en Instagram como arroba mar del libre de petroleras todos los cuatro de cada mes realizan una marcha exponiendo su postura en contra de esta actividad. En mayo se concentrará en la vida Luro y Rigoyen a las tres bajo el lema por un mar libre de petroleras. Con esto finalizamos esta emisión muchas gracias por permanecer del otro lado y recordá que nuestras redes sociales son desde otramirada.net en Instagram y en Facebook. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!